El va para mis compas de La Tremenda se llama Número Equivocado ¿A quién está en la cama? ¿A quién está equivocada? Le suplico, me disculpe Pero a quién amo está en mi almohada Todo lo que me han contado de verdad lo entiendo Ojalá que encuentre al hombre que me está Es Número Equivocado Yo le aseguro ante Dios El hombre que usted escribe Es Número Equivocado Discúcheme por mi favor La dirección es correcta No es el mismo, señora ¿Por qué? ¡Aquella noche que usted El corazón le pareció